acá estamos listos para echarnos un bañito miren amigos ya nos quitamos todo ya enchorados acá mi nena hola amiga hola madre estás lista para bañarte sí sí enrique ahora que sí madre los pájaros ok mamá bueno acá vamos entrando ya miren cómo está el asunto por acá una una chulada señores acá mi niña está que ya que quiere este bañarse dice acá venimos al rito es el clementin se llama clementin river y aquí abajo está en el ley clementin entonces acá andamos conociendo ahorita este río que está bien calidad para echar el baño para los amigos que vienen acá sacramento pueden venir aquí echar la vuelta a este río o aquí abajito está el lago el ley clementin y este es el río clementin también vean cómo está acá el asunto o sí está rica la agüita aquí está aquí está césar miren amigos chacha acá está amigo que nos invitó acá en en este río con todo césar con todos los poderes eso es todo hacia el bañito ya esto aquí va la yohana también miren hacia el baño dice acá vamos ya llegando al río que está la carpita todos los muchachos está guiel está ángel y acá está la chayito la suzeli sujeli miren está tiktokeando la sujeli ya miren los muchachos ahí se van a hacer el kayak una chulada la verdad vean hola mamacita te vas a meter ya mamá no está no está fría no está fría está bien bueno el agua está bien bueno el agua ahí viene vente mamá vente madre vente mamá ahí están los pescaditos bueno vamos a bañarnos, la verdad que esta chulada acá, el agua bien rica está, se siente bien calidad una chulada, el agua está bien, pero rico, si clarito la verdad, bien chulada para que vean acá dice que este río se llama, estaba con el chapín ahorita, se llama Upper River Clementine Upper River Clementine, más que nada Upper, aquí va mi mujer, miren, está bañándose, tranquilo, hola amor hola, estás viendo en el agua, a ver quítate, quítate el, 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 miren, esta calidad, hola mija, si aquí está mi mujer, miren amigos estamos haciendo el bañito aquí tranquilo, tranquilos, miren a la vacación del año, hola mija hola hola salud mamá salud ¿lo vas a grabar? húndete 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 a ver suelta ahí está el angelito chulada al agua aquí también es el tuyo si viste ahí aquí está aquí está con todo con todo ahí viene César también está echando baño en Checha hace ratito está rico el agua el airecito la casa de nosotros tiene piedra miren aquí está el amigo Checha agárrala 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 ahí viene un poco de viento y esa casita ese canopi se lo llevó el aire ahorita amigos la de nosotros tiene tiene peso porque no se lo lleve así que aquí estamos aquí estamos este bañando vean cómo está por acá abajo les voy a mostrar cómo está ay 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 la verdad que el agua está bien calidad no está ni frío ni ni este ni caliente está bien bueno el agua una chulada una chulada la verdad acá estamos pasamos a agarrar comida hace ratito este agarrar este Popeye el papá allá pescadito allá pescadito allá está lobo verde vamos allá allá andan los patitos miren voy a ver si lo si no se va a mil miren 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 se huye bien rápido que pasó Isa miren sigue llegando más gente pero está bien calidad el el río acá una chulada una chulada vamos hay una chulada esta bien chulada el agua aquí eso es más madre 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 acá está el Junior acá está el Junior ahí están las muchachas las que les encantan están ese clavadito ahí papá un segundo mamá un segundo mamá un segundo un segundo o sea si arriba a Chiapas esa es toda papá la capital de Chiapas esta la sugelí la yohana de Guatepeque jaja y arriba USA La chapina, la chapina Eso es todo, chapina es en acción Hay muchas Ya puede, eh? Ya Vamos, vamos, vamos No, no, no pasa nada Avienta, se llena Vámonos, vámonos Mirá, mirá, mirá Este, si le encanta el agua Vamos, vamos, avientarse Vamos Que mi amor Estás embarazada Vámonos 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 Todo ¿Te gusta agua? Una chulada, una chulada Una chulada Vamos, César Vámonos Esos clavos están buenos Vámonos Vámonos Otro, otro, otro Otro, 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 otro Vámonos Tienes que perder Tienes que perder a nadie Tienes que perder a nadie Tienes que perder a nadie Porque si no ¿Se ha aventado? ¿Qué tipo se está aventando? ¿Sabes qué es? Mira, ya puede nadar Con su flotadorcito que anda ahí Se va a quitar el flotador ¿Verdad que sí? No, pues es lo que quiero que apena nadar bien Porque tiene que estar bien nadar Porque si no Si fue, yo lo sé con nado bien ¿Qué es eso? A ver, y avéntate ¡Uh! ¡Ahí está! Una chulada Seguimos con la grabación acá con el amigo Iván Estamos acá para ser exactos En la ciudad de Arbor, California Específicamente en Forest Hill, California ¿Aquí es Forest Hill? Forest Hill, claro que sí Estamos a una temperatura de 97 grados centígrados El cual está muy, muy, muy perfecto Para darse un chapuzón Calidad, ¿no? Ajá, acá estamos con el amigo Iván y la familia Él ya, de seguro, ya ha mostrado toda esta naturaleza Esta bella naturaleza Sí Y esta bella creación de Dios Hoy, acá no tenemos mucho público porque Es entre semana, ¿no? Es entre semana Pero el fin de semana se les recomienda venir a las 9 de la mañana Si no, este lugar se llena Y ya no dejan entrar más No, así como es el fin de semana viene más gente Ya no sé A 15 minutos del área de Rosville, California A 30 minutos de Sacramento, California Claro que sí Hora 45 minutos hacia Rino ¿Y San Francisco? San Francisco la tenemos como a 2 horas y 40 minutos Vaya También, eh, hacia el norte tenemos Lake Tajo Que mañana... Hora 40 minutos donde hay muchos lugares para acampar Y para también nadar Papaya Papaya es el área Claro que sí amigos, seguimos acá desde el área de Forest Hill, California Aquí en el río Aquí en el río Aquí en el río Agua sabrosa Agua sabrosa Como pueden ver La salida Tan limpiecita que hasta las piedras se pueden ver Ok amigos Vamos Vamos a seguirte ya Sila Yo creo que la escuché ahí abajo No 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 Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la familia! ¡Vamos muy bien! ¡Ven desde allá arriba papá! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah no, Angelito! ¡Ven! Dice que tenía hambre fue agarrar un pedazo de pollo ahí ¡Vamos amor! ¡Ahí está! ¡Ay mujer se aventó para adelante! ¡Se aventó! ¡Es todo amor! ¡Te grabé bien! ¡Su vueltegato! ¡Vamos Johanna! ¡El vueltegato! ¡El vueltegato! ¡Ah! ¡Míratela! ¡Cómo ven! ¡Vamos mujeres! ¡Aviéntense! ¡Aviéntense! ¡Mirá! ¡Se aventó! ¡Vamos Cheito! ¡Vamos Cheito! ¡Vueltegato! ¡Vueltegato! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso mi amor! ¡Mira cómo se avienta! ¡Pura iguanita! ¡Pura iguanita! ¡Pura iguanita se aventó! ¡Ahí está! ¡Ahí anda Gudiel! ¡Miren! ¡Anda ahí uno de los pescados! ¡Un puño de pescado! ¡Ahí anda! ¡Pero bastante de truchas! ¡De Blue Gills y demás también! ¡Para pescar esta chula! ¡Cuidado Junior! ¡Cuidado Junior! ¡Donde ya no aguantes! ¡Tranquilo! ¡Si! ¡Si! ¡Te relajas papá! ¡Oye! ¡Venían a rato! ¡Esto te conoces aquí! Acá estamos en Forest y en California una vez más se van a aventar los primos ¡Ahí tenemos a los! ¡Ivan! ¡Ayuriel! ¡Y Angelito! ¡Está bien alto! ¡Está alto! ¡Ya se aventó ya! ¡Ya se aventó ya! ¡Ya se aventó ya! ¡Está nada más! ¡Déjalo! ¡Déjalo papi! ¡Ellos saben a ver! ¡Tú la voy a ir! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso es un gratuito! ¡Está bien! ¡Alcándalo! ¡Está bien! ¡Un momento! ¡Update! ¡No! ¡Ralicen! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Ayuda! ¡Vamos, Iván! ¡Papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Papi! ¡Una! ¡Ah! ¡Y dile! ¡Se me ha tirado de arriba! ¡Ve, cuéntale! ¡Sí! ¡Era patita es un beso! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Le! ¡Ve tú! ¡Ángel! ¡¡Ajá! ¡Ajá! ¡Jájá! ¿Bárajame la fails porque me desiste un programa? Porque no puedo, ahora que aquí volcamos a la cama. ¿Cómo puedo? Suscríbete a nosotros. ¡Dapi! ¡Dapi! vamos 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 está a tu lado ¿es vio vio? llevan como 3 minutos o 10 ¿eh? tu lado como conejito como conejito como conejito como conejito ahí arriba vamos papá avéntate con cuidado ahí está eso es todo nene te animo a avéntarse chiquitito vamos a ver otro nene no 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 ¡Oh!